Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy 26 de enero del 2022, siendo las 2, la 1 de la tarde en punto, se da inicio a la sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que solicito a mi secretaria, la regidora Karina González, que proceda a tomar asistencia, por favor. Con su permiso. José María Ñiguez Franco. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Le informo, presidente, que estamos 5 de 5. ¿Es cuánto? Muchas gracias, compañera. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se tomen en ella. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que solicito a mi secretario, dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante oficio número SMM 021-2022, suscrito por el doctor Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la jefatura antes mencionada. Punto número 4. Presentación de diagnóstico situacional de servicios médicos municipales. Punto número 5. Presentación de plan de trabajo de servicios médicos municipales. Punto número 6. Puntos varios. Punto número 7. Clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Si lo ven a bien, levantando su mano para que se apruebe la orden del día, por favor. Bien, por unanimidad. Se pasa al siguiente punto, por favor, secretario. Con su permiso. Punto número 3. Mediante oficio número SMM 021-2022, suscrito por el doctor Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la jefatura antes mencionada. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Se les hizo llegar a cada regidor de esta comisión todos los convenios a sus correos electrónicos. No sé si ya los checaron. Que me gustaría que también, si lo ven a bien, que tome el uso de la voz el doctor y el jefe de servicios médicos, Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias. ¿Lo ven a bien? Buen día. Se aprueba. Adelante, médico. Soy el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias. ¿Sí se escucha? No se escucha. Soy el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales. Se envió el oficio para solicitarles a ustedes la renovación de los contratos de especialistas que colaboran con nosotros. Esta colaboración es para la mejor atención hacia los derechohabientes del Servicio Médico Municipal. Sí, son todo lo que vienen siendo para convenios con los médicos especialistas y están los laboratorios también ahí. También. Así es. Están los servicios de gabinete y servicios de laboratorio. Así es. Si lo ven a bien, levantando con su mano o si tienen algún comentario, Francisco. Yo tengo un comentario, si me dan chance. Adelante, claro. Bueno, el primero es, creo que en los archivos que me hicieron llegar, no tiene el anexo 1, porque dice que el anexo 1 es el tema del tabulador, del tabulador de los servicios. Si me lo pueden hacer llegar, pasada la comisión antes del pleno, se los agradecería. Y dos preguntas. La primera es, si hay un proceso de invitación, de selección, de licitación o algo para seleccionar a los médicos con los que se hacen convenio. O por qué esos médicos, no tengo nada contra ninguno de ellos, sino más bien conocer el proceso de selección. Y la otra es, ¿cómo se le hizo para firmar los convenios en octubre si no pasó por la comisión ni por el pleno? Esas son mis dos preguntas. Gracias. La segunda pregunta no la escuché. Ah, la segunda es, ¿cómo se le hizo para firmar los convenios de octubre a diciembre si no pasó ni por comisión ni por el pleno? Bueno, la primera pregunta, se hace oferta a los médicos que están acá en Tepatitlán sobre la posibilidad de trabajar con servicios médicos municipales. Esto es bajo un tabulador. El tabulador está estipulado el costo de las consultas. No se les paga más dinero del que ellos pueden requerir. Por ejemplo, si llegaran a pedir mil pesos, pues no. La consulta está basada en el tabulador que nosotros tenemos. Al igual que los laboratoriales y al igual que el gabinete. Esto, ellos se acercan con nosotros porque, pues bueno, no hay gran cantidad de especialistas en esta zona. Y los que tenemos a la mano son los que nos acercamos con ellos y les invitamos a trabajar con nosotros. ¿Algún comentario, regidor? Este, nada más conocer, doctor Macbeth, si existiera, por ejemplo, algún médico especialista en el área de urología, ophthalmología, que quisiera colaborar con servicios médicos, entonces tendrían que enviar como esta solicitud para que se le pueda generar un convenio o cómo los podemos orientar. Este, ellos nos envían la solicitud y nosotros la enviamos hacia acá para que sea evaluado y valorado, este, por acá, por ustedes. Ok, muchas gracias. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Así es. Gracias. Adelante, de regidor Oscar. En sí, retomando el asunto, bueno, los comentarios del regidor Francisco, yo estaba checando los convenios con todos los médicos. Varios médicos sí tienen años trabajando con el ayuntamiento, pero sí, al igual que con otros asuntos donde se firman convenios, sí es necesario que primero pasen a la comisión y después suben a pleno para que nosotros demos el visto bueno y se autoricen en la sesión de ayuntamiento para que se firmen en su momento por sindicatura los subinvolucrados, ¿verdad? Porque si no estamos incurriendo o estamos dejando de hacer algo que ya estábamos haciendo o que se tiene que hacer, ¿verdad? Sí, yo recuerdo en algunas comisiones que por los tres meses entraban para que se firmaran los convenios por esos tres meses. Entonces, y esto es como protección de la misma gente que responde en su momento en las auditorías y este tipo de casos. Entonces, independientemente si hay o no hay uno o dos especialistas de una área determinada, pero sí tendría, a mi punto de vista, haber pasado por nosotros para saber y sí quedar muy claro cómo es la selección de los que van a prestar los servicios, ¿verdad? Porque, o sea, al igual que el regidor Francisco, sí ha habido, o sea, sí ha habido quien se ha acercado a preguntarnos. Y la verdad no hemos tenido ni las herramientas para decirles qué o cómo se selecciona. Entonces, pues sí, o sea, entiendo que no tiene que parar este tipo de servicios por la naturaleza del mismo y por el tiempo que estamos viviendo. Pero sí tenemos que cumplir con los pasos, sí tenemos que cumplir con lo que ya se ha estipulado. Porque sí está, o sea, la comisión de deportes, por ejemplo, que vamos a tener, ahí entraron varios convenios donde se autorizó para que se firmaran. Entonces, sí tiene que haber, o sea, tiene que, y porque son muchos también, son muchos, sí tiene que entrar. Digo, es primera sesión que tenemos de la comisión de salud, ¿verdad? Segunda. Segunda, perdón, segunda. Entonces, sí haber entrado esto luego, luego, por la naturaleza del mismo. Entonces, sí, completamente de acuerdo con lo que dice el regidor Francisco, si tiene que, pues, no brincarse los pasos. Digo, para que tengan cuidado para la siguiente. Y en su momento se informe y que cada quien agarre lo que le toca. Y a nosotros nos toca en su momento validar este tipo de cosas, pues tenemos que validarlas. ¿Sí? Entonces, gracias. Adelante, médico. Definitivamente, una de las que no se tienen que parar, pues, es salud, y más en el momento en el que estamos. La premura que nos concierne sobre la pandemia y el de la misma enfermedad de COVID y las secuelas que tiene, pues, son varias y son diversas. Pueden haber secuelas desde urinarias, pulmonares, cardíacas. Entonces, tenemos que darle celeridad y continuidad a la labor que estamos desarrollando. Por eso se tomó al principio los mismos que estaban y que estaban ya estipulados dentro de servicios médicos municipales. Este, con agregar uno o dos que se les invitó a que trabajaran con nosotros. Este, le daremos, como ustedes dicen, la premura a presentarlos y a ofertarlos hacia ustedes para que ustedes ya decidan con quién o con quién no trabajar, ¿verdad? Y igual hay la voluntad de parte de nosotros de decisionar las veces que sean necesarias, y más por la naturaleza de este tema. Entonces, si hay necesidad de un día para otro, pues, no tenemos que poner ningún pretexto. Estaríamos aquí porque tiene que estar este servicio al día. Entonces, pero sí pedirse un poquito más transparentes en todo este tipo de cosas. Y más por la necesidad y para que no se preste a ningún malentendido. Bueno, vuelvo a comentar, la mayoría de los prestadores de servicios son los que ya trae el ayuntamiento desde hace muchísimos años. Sí, todos hemos tenido, los que deben tener la oportunidad de trabajar en el ayuntamiento o en el gobierno municipal, los conocemos. Pero, pues, hacer, realizarlo de la mejor forma para que todo quede más claro, ¿no? Sí, claro. Gracias. Muchas gracias, regidor. Esto sube al pleno en la próxima sesión de ayuntamiento, que también aparte de que el dictamen se apruebe aquí en la Comisión de Salud, me gustaría también agregarle, si lo vean a bien todos ustedes aquí en la comisión, que se les pase también por vía electrónica, por un tema, ahora sí, que de ayudar al planeta, a todos y cada uno de los ediles para subir a la sesión de ayuntamiento. A menos de que alguno en específico lo quiera de vía física, pues ya se lo haremos llegar así. Sin embargo, creo que la opción adecuada sería por vía virtual o por vía electrónica. Si lo vean a bien, también lo podemos dictaminar de una vez. Sí, si es, regidor Francisco. Sí, yo me parece, digo, nada más, yo pediría que si me mandan también junto a los contratos el anexo uno de cada contrato para verle esos tabuladores que menciona el doctor. Y el comentario es igual como dice el regidor Oscar. Este, podemos, si ayer sesionamos una extraordinaria por cinco chalecos, pues yo creo que el tema de salud lo podemos sacar hasta más rápido para las próximas veces. No, porque aquí están incurriendo en una irresponsabilidad del presidente y el síndico por no haber pasado por el pleno los convenios que se firmaron en octubre, ¿no? Sobre todo, pues para cuidar esos detalles de los procesos. Es cuanto, pero a favor. Muchas gracias. Si lo vean a bien, con su mano levantada para aprobar el punto. Perdón, adelante, regidora. Tengo una pregunta. Nosotros como gobierno tenemos ahorita algún convenio con el regional para cualquier hospitalización. El convenio que se tiene es un convenio anterior. Se está trabajando en el convenio porque se tiene que hacer por medio del gobierno de aquí de Tepatitlán con Secretaría de Salud directamente. No es con el hospital, sino tienen que hacerlo con Secretaría de Salud. Gracias. Y se está trabajando en eso. Gracias. Muchas gracias, médico. Gracias, regidora. Si lo vean a bien, aprobar el punto anterior. Levantando su mano, por favor. No. ¿Cómo quedaría? Ok. El punto quedaría que mediante el oficio número SMM-021-2022, suscrito por el doctor Gómez Árez, jefe de servicios médicos, se solicita la renovación de contratos con los especialistas que colaboran en la jefatura antes mencionada, que son los que llegaron por vía electrónica. Son los médicos, especialistas y los estudios de gabinete. Y anexando el paradictamen que se les haga llegar a cada regidor de preferencia por vía electrónica, a menos de que lo piensen lo contrario. Cada regidor. Si están a favor, regidor Francisco. A favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto número 4. Lo que le pido a mi secretario que le dé lectura. Con su permiso. Punto número 4. Presentación de diagnóstico situacional de servicios médicos municipales. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. El diagnóstico situacional también se les hizo llegar a cada uno a sus correos. Por lo tanto, me gustaría cederle el uso de la voz al doctor Macbeth para que nos den una repasada sobre el diagnóstico. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, les presento el diagnóstico situacional. Se los comento, es totalmente perfectible si ustedes tienen alguna observación ante esto. Aquí les estoy reflejando lo que nosotros encontramos en servicios médicos municipales. En la gestión pasada, la atención que se han tenido y la cantidad de médicos, enfermeras, administrativos y dentistas con los que cuenta el servicio. Este, también se les hace llegar cuántas consultas tuvimos el año pasado, el, el, ay, la gestión pasada, perdón. Este, cómo estuvimos laborando y cómo se ha ido, bueno, ahorita ya se ha ido activando muchas cosas que estaban inactivas. Dentro de este mismo diagnóstico situacional, pues bueno, este, viene a los, las unidades con las que contamos, ¿no? Que contamos a UMARED, contamos servicios médicos municipales, los servicios móviles, este, que ahorita por cuestión de la pandemia estamos detenidos un poquito por apoyo hacia, hacia el área de la, de COVID. Este, este, pero ya pusimos activos los móviles. Ah, también, pues les estoy comentando el diagnóstico estratégico, que es el FODA, las fortalezas que tenemos, este, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tenemos. Dentro de estas amenazas, dentro de esto, de esta FODA, perdón, pues también les expongo un plan de trabajo. Para servicios médicos municipales, tocando los puntos más importantes que le atañen al municipio, ¿no? Nosotros, como servicios médicos municipales, nuestra prima obligación es atender a los, a los trabajadores del municipio, pero también debemos estar atentos a lo que afecta al municipio, o sea, las principales enfermedades. En este caso, la principal causa de muerte que tiene el municipio son las isquemias o las, este, paros cardíacos, pues, enfermedades del corazón. De ahí, les desprendí en, en los apartados que viene, este, la estadística del municipio, la estadística nacional. Este, y basado en esto, este, expongo un plan de trabajo para el municipio, para servicios médicos municipales. Muchas gracias. Básicamente, por cuestiones de que la, la, ahora sí que la sesión es híbrida, pues no pudimos exponerlo de manera, con el cañón. Y, y les damos, les pedimos el uso de la voz al doctor para que más o menos nos lo explicara. Eh, algo que sí es importante recalcar, y que yo lo he estado viendo, es que se habilitaron ya, eh, los, los móviles, consultorios móviles, y que ya están, este, trabajando, eh, en las colonias y en las delegaciones. Sí. A lo mejor ahorita por el tema COVID, que ha estado muy lleno servicios médicos municipales, nos ha entorpecido un poco. A parte, este, pues tuvimos contagios dentro de servicios médicos municipales, de médicos y enfermeras. Entonces, eh, al ver esto, pues la, lo principal es, tenemos que atender el área de servicios médicos municipales, por eso bajamos a los, de los, de los carritos ahorita, a trabajar con nosotros. A trabajar ahí, por falta de personal, obviamente, por el tema de COVID. Adelante, regidor. Oscar. Bueno, pues, eh, ya he pasado tuve la desconfina de estar ahí, en servicios médicos, por los servicios, pero a lo mejor mucho la atención, eh, yo creo que, bueno, hubo oportunidad desde hace siete, ocho años, cuando se echaron a dar las instalaciones de, de esa área. Language. Y, por eso, por es un parte, la parte que está perseguionada. Y, por eso, como, hoy así, en las instalaciones de Estados Unidos y, por hace un departamento, los que hicieron la información, pues, pero, este año, fue computing, la, desde hace un año. Pues, la verdad, por divertido, está fermamente abandonado. Y es un área, que tiene esa imagen de un servicio de salud y la salud laboral, pues, además de la mano de ese área. Entonces, me encontré, porque pude ver con una escala de secundaria que estaba nominada. Entonces, pedirle que se acerque a las áreas de remitimiento. Tiene que ver con mantenimiento para que en la brevedad, lo más posible de mantenimiento a las áreas, porque la verdad sí es la pena llegar. No es culpa de eso. No es culpa de eso. No es culpa de eso. Muchas gracias, regidor. De hecho, sí existe ya el plan. Adelante, Michael. Perdón, no me sé las formas. Tengo que levantar la mano. No hay ningún problema. Bueno, una de las situaciones al hacer el diagnóstico situacional es eso, observar todas las áreas que tenemos y si observamos el deterioro que existe. Este, pusimos menos a la obra y les comento, vamos a cambiar de lugar la farmacia de donde está. La vamos a cambiar a la parte de atrás para una parte más amplia para poder obtener una acreditación, una certificación de la farmacia y obtener los permisos necesarios. Este, al igual me he dado la tarea de observar y tener en observancia, este, los consultorios, las áreas que tenemos que definitivamente son áreas adaptadas. Y, este, que los consultorios, pues bueno, al final de cuentas no cuentan con las medidas suficientes para hacer, este, un consultorio de calidad, para atención de calidad. De hecho, esto lo reporto aquí en el diagnóstico situacional, pero, este, también se los quiero hacer llegar de manera paulatina a ustedes de las áreas que tenemos afectadas y de lo que estamos haciendo por cada una de las áreas y solicitarles su apoyo, ¿no?, para poder salir de esto. Este, este, es un área de una unidad deportiva, es un área, este, que bueno, el mantenimiento, pues ha sido muy, muy débil, pero ya se está trabajando en esto. Este, este, gracias. Gracias, médico. ¿Algún otro comentario sobre el diagnóstico situacional? Yo tengo un comentario. Ahí va, ahorita sigue usted, el regidor Francisco. Con su permiso. Pues aquí, doctor, felicitarlo, este, por su gran labor, le veo mucha capacidad para levantar mucho lo que es la unidad médica, este, y cuente con nuestro apoyo. Cuente con nuestro apoyo, aquí está el regidor de obras públicas y de Azteca, y va a ver qué vamos a tener, porque en realidad sí necesitamos un buen servicio médico. Gracias. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidor Francisco. Bueno, nada más, igual, reconocer al doctor Zaratustra. Creo que por ahí estuve investigando bien su trayectoria y podemos hacer una buena gestión. A mí me gustaría proponerle, si vea bien, o esperar a que bajen un poquito los contagios, si como comisión nos invita a hacer un recorrido y conocer bien la unidad de servicios médicos municipales. Podemos invitar a los demás regidores, pero mínimo los que estamos en la comisión para poder conocer hasta el último rincón y construir el proyecto, sobre todo como hizo Oscar, de rehabilitación, que la mayoría es un tema de infraestructura y de equipamiento. Pero bueno, ahí a propuesta y que el doctor nos dé la pauta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor Francisco. Gracias. 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 Bueno, bien, ya salvo leerlo a fondo, le podemos hacer alguna recomendación ahí al doctor, pero bien. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al próximo punto, al punto número cinco, por lo que le pido a mi secretario que nos dé lectura, por favor. Al quinto. No, es informativo. Punto número cinco, presentación del plan de trabajo de servicios médicos municipales. Es cuanto. Muchas gracias. Creo que es algo bien importante. Ahora sí, cómo agarramos, doctor, servicios médicos y a dónde queremos llegar, que precisamente en este punto es importante, pues, el plan de trabajo. Le damos el uso de la voz médico para que nos dé una empapadita sobre ese tema. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, está el diagnóstico FODA y ahí mismo mencionó las fortalezas que tenemos, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Basados en esto, realizó un plan de trabajo. Este, una de las cosas que nos llamó la atención es la cantidad de personas incapacitadas dentro del municipio y este, los accidentes de trabajo, cómo son manejados dentro de la unidad. Por lo tanto, estoy solicitando en el plan de trabajo, estoy proponiendo en el plan de trabajo la implementación de un comité municipal de seguridad y higiene. Este comité va a permitirnos desarrollarnos con los trabajadores para sus enfermedades, ya sean de ámbito laboral o de ámbito general. Este, esto nos permite saber si tenemos o no tenemos que pensionar, jubilar o pensiones, este, a corto plazo que puedan ser revaloradas. Este comité nos permite también darle las armas suficientes al trabajador para que, este, no ande pasando, por poner un ejemplo, el accidente que tuvo uno de los trabajadores en el kiosco, o sea, que, bueno, pesa más de 120 kilos, es una persona con crónico degenerativo sin protección, que se subió en una escalera vertical a, este, un kiosco que está deteriorado. Y, bueno, todo eso, este, pues, ocasionó lo que tiene ahorita este paciente. Y al final de cuentas, pues, es, viendo en números, es un costo y viendo en salud es el deterioro del trabajador. Este, por lo tanto, yo, es una de las cosas que he observado para implementar un comité municipal de seguridad y higiene, este, dentro del municipio. Este, esto yo creo que va de la mano con la implementación de un plan de manejo para pensiones y jubilaciones, porque nos llamó la atención la cantidad de personas que tenemos, este, incapacitadas, con incapacidades de 30 días de más de un año, que son personas que ya deberían de estar o pensionadas o jubiladas, este, por los servicios. También, otra de las cosas muy importantes que yo estoy proponiendo en el plan de trabajo es la capacitación continua de los trabajadores de la salud. Si no hay capacitación, una capacitación continua, pues, se ve reflejado en la salud de los derechohabientes. Esto es, este, por poner un ejemplo, los controles de las crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, hipertensión, donde, este, se va actualizando constantemente. Otro de los puntos muy álgidos o que podemos observar, pues, bueno, este, si la primera causa de muerte en el municipio son las isquemias, son los paros cardíacos, pues, implementar, este, un municipio cardioprotegido. Eso es una propuesta, esa es parte del plan de trabajo. Dentro de las instalaciones de servicios médicos municipales, pues, bueno, en Numaret tenemos un carro rojo y en servicios médicos municipales tenemos otro carro rojo que están en completo abandono, ¿sí? Este, y me solicitaban, porque yo solicité el poderlos equipar, me solicitaban una justificación plena. Pues, la justificación plena está en la cantidad de muertes por isquemia, este, a nivel nacional y a nivel municipio. Y, ¿qué es la implementación para un municipio cardioprotegido? Esto va de la mano con la reactivación de la UMA, la atención médica continua que estaba en abandono, que la desactivaron durante las gestiones pasadas, lo ignoro, ¿por qué? Pero es un área de primer, este, contacto con el paciente ante urgencias, pueden ser no calificadas o calificadas. Este, este nos va a permitir tener un diagnóstico más certero y tener una proximidad hacia los especialistas o hacia el mismo hospital regional que es nuestro hospital de apoyo para, este, los pacientes que así lo requieran. El contar con este carro rojo, pues, nos va a permitir salvarle vidas a los trabajadores, ¿no? Igual en, en UMARED, este, donde están los reos que pueden ocurrir cualquier situación y darles apoyo. Y los dos carros rojos están abandonados. Este, también les menciono la reactivación de las unidades móviles de atención. Las unidades móviles de atención, activamos, bueno, eso ya lo hicimos, este, activamos las tres unidades, activamos tres unidades médicas de atención, una que ya estaba activa, que estaba en Capilla de Guadalupe, y dos más, una que está en las colonias, no en las colonias donde compran las cosas, sino en las colonias de aquí del municipio, y, este, en las delegaciones, también lo estamos activando, lo activamos. Otro de los móviles se hizo para los perritos, para la atención a los perritos, y podemos esto hacer una sinergia para hacer caravanas de salud hacia la atención de, de, de aquí a los, aquí en el municipio, ¿no? Este, y bueno, la vinculación con, con las universidades, que también es un plan, y yo creo que ya lo he oído, que se han estado trabajando en esta situación, para la vinculación en sus pasantías, este, que podemos requerir psicólogos, nutriólogos, psiquiatras, psiquiatras, este, médicos, este, enfermería, que serían de gran apoyo para la unidad, y para alguna mejor atención. Nuestra, este, nuestra capacidad en servicios médicos municipales se ve coartada porque no hay un modelo de calidad. Al no haber un modelo de calidad, pues todos caminamos sin rumbo, es como la gallina descabezada, ¿no?, que se va para cualquier parte. Entonces, este, mi propuesta es la adopción de un modelo de gestión de calidad dentro de la unidad para poder tener, este, desde una acreditación hasta una certificación y ser un modelo de, de, de atención. Nosotros somos una unidad en sí de atención médico familiar, pero también tenemos que tener una atención médica continua. Este, por lo tanto, esto es a grandes rasgos el plan de trabajo. Yo estoy en la mejor disposición, si ustedes lo deciden, sentarme con cada uno de ustedes, o con todos en conjunto para desglosarlo, ¿no? Muchas gracias, médico. De hecho, en el plan de trabajo, ya lo habíamos platicado el doctor Mac y un servidor, ya había varias cosas que ya se están implementando. Bueno, principalmente, hay que implementar primero el Comité Municipal de Seguridad e Higiene, ese está todavía en proceso. Capacitación y actualización, creo que es de las cosas más importantes. Y lo que ya se viene utilizando es, pues apenas está la reactivación de, de la UMA, por el tema de la compra de los carros rojos y todo este, todo el equipo. De la misma manera, ya se está trabajando con la vinculación de las universidades. Yo ya he tenido algunos acercamientos y están por llegar algunos, algunas pasantías. Entonces, también ya se está trabajando en eso. Las unidades médicas, que ya lo habíamos platicado, que ya están, ya están trabajando. A lo mejor ahorita en stand-by por el tema de COVID y la falta de personal en servicios médicos, que yo creo que eso no lo padecemos nada más en servicios médicos, en todos lados. Eso lo padecemos en toda la región y en todo el país y en todos los trabajos, ¿no? Y otra cosa muy importante, que también ya se está trabajando con el tema de la farmacia, ya se tiene el espacio y ya habíamos comentado que ya empezaron a abrir la ventana. O sea, ya se está comenzando a trabajar con ese tema. Y creo que también ya está un proyecto para mejorar las instalaciones de servicios médicos municipales, si mal no recuerdo, ya lo habíamos platicado, que todavía no se ha aterrizado completamente, pero ya está ese proyecto, por lo que comentaba el regidor Óscar Ornelas, en el tema de mejorar las instalaciones. A grandes rasgos, creo que es el plan de trabajo que se quiere. Ya se les pasó también por vía virtual. No sé si le llegó al regidor Francisco, creo que estamos aquí, sí. Sí, sí me llegó. Sí. No sé si tengan alguna recomendación, alguna duda, algún comentario a algunos de los regidores. Somos todo oídos. Adelante. Regidor Francisco. No, todo bien, gracias. Perfecto. Siendo así, pasamos al próximo punto, por lo que le pido a mi secretario. Le dé lectura. Con su permiso. Punto número 6, puntos varios. Es cuanto. Bien, había un punto vario por parte de un servidor y del doctor Mack, que era el cambio del reglamento. Es la modificación. La modificación del reglamento de servicios médicos municipales. Por lo tanto, le pido, le doy el uso de la voz al doctor Mack. Adelante. Yo me la he pasado hablando en esta sesión. No los he dejado hablar, perdón. Adelante. Bueno, este, una de las situaciones para poder elaborar efectivamente y afectivamente con los, con los, este, derechohabientes del municipio. Pues bueno, es actualizar el reglamento de servicios médicos municipales, dado que al hacer la revisión encontramos varias partes que son obsoletas o no solamente obsoletas, sino que estaban refiriéndose a reglamentos o a leyes que ya no están, este, dentro o estaban faltas de, ay, ¿cómo lo puedo explicar? No eran reales lo que estaban planteando en el reglamento. Lo tuvimos que buscar y lo tuvimos que, este, poner como debe de ser, ¿no? Este, hay modificaciones. Modificaciones como las modificaciones en los horarios de trabajo, que se está trabajando en servicios médicos municipales de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a viernes y los fines de semana de 8 de la mañana a 8 de la noche, teniendo el apoyo con el hospital regional ante cualquier urgencia. Este, también, yo, mi propuesta era, hacérselos conocer a toda la población derechohabiente, este, para que sepan el reglamento, porque los vicios al final se convierten en reglas y definitivamente no es así. Este, este, si tenemos un reglamento, continuar con el reglamento, ¿no? No podemos brincarlo. Lo comento, el trato preferencial es para todos. Este, y, eh, tanto el presidente como el que puede barrer, que no peyorizo la labor, este, tienen la misma atención en nuestro servicio. Entonces, este, este, aquí se los, aquí se los está diciendo, ¿no? En el servicio médico municipal, ¿cómo, cómo trabajamos y cuál es el reglamento que tenemos que trabajar? Eh, aquí, eh, mencionamos también, eh, cómo es la forma de obtener la recuperación de recursos cuando tenga que invertir el mismo derechohabiente. Este, también estamos explicando o lo estamos haciendo más, este, más dúctil para la lectura y para la comprensión, eh, para todos, ¿no? Que no quede, eh, muy ambiguo el reglamento y que quede, este, más firme ante, ante las situaciones que estamos cursando. Porque me topé con muchas situaciones de, 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 de que se brincan las reglas y lo estaban autorizando y, este, pues es una situación que al final de cuentas nos, nos puede pegar a los servicios médicos municipales. Este, 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 se los hice llegar, es totalmente corregible, totalmente perfeccionable, este, y, pues, ustedes, este, me pueden preguntar de lo que ustedes quieren sobre este reglamento, ¿no? Eh, pues, no sé si me tengan que preguntar. Muchas gracias, médico. ¿Algún comentario de, algún regidor, Oscar? ¿Regidor Francisco? Yo, sí, me gustaría hacer un, bueno, más bien preguntar, eh, ¿cuál sería el proceso? Si nos, nos lo dejan para que le demos una leída y lo volvemos a ver en la, en la comisión para mandarlo a la comisión de reglamentos y poderlo pasar por el pleno, o cuál es la idea? Sí, de hecho, la idea de esto es, eh, se autoriza, creo, en la, se autoriza que pase a la comisión de reglamentos en esta comisión, sin embargo, yo también tengo la misma idea de volverlo a repasar y que lo repasemos todos, eh, eh, el reglamento y sesionar a la brevedad, ya para autorizar pasar a la de reglamentos para que allá pase como dictamen al, al, al pleno. Sí, a mí me parece, parece bien, podemos sesionar en 15 días un mes y pasar los reglamentos, digo, para no darle tanto tiempo, pero que nos den chancita de verlo nada más. Me parece muy bien. Muy bien, siendo así, eh, pasamos al siguiente punto, si no tiene ningún otro comentario. Yo tengo, yo tengo un punto vario, presidente Regidor. Adelante, Regidor. Aprovechando que está, que está el doctor Zaratustra, este, hay por ahí me, me, me buscaron algunos trabajadores, en específico, eh, el compañero René, que era delegado de San José de Gracia, pero me parece que tiene una base, con un problema que se le tiene que autorizar alguna cirugía, cuál sería el proceso o qué es lo que se piensa hacer, me imagino que conoce el, el, el caso, por eso lo menciono, para poderle dar, eh, respuesta a, al personal, o si hubiera otros casos que tuvieran ese mismo supuesto, cuál es el proceso o qué es lo que se tiene pensado. Con René, eh, él fue delegado de una delegación, no recuerdo ahorita cuál, este, San José de Gracia, él está solicitando el trasplante de córnea, este, el trasplante de córnea, no lo tenemos dentro del tabulador nosotros, este, definitivamente el precio que me está mostrando, pues es, muy barato, o sea, son 160 mil pesos, este, lo que está solicitando, pero nosotros no contamos con el tabulador para un trasplante, este, entonces, por lo cual, yo, eh, lo he comentado, cómo podemos, este, bajar el recurso, o comentarle a René que, pues, no podemos apoyarlo, porque esto ya es, este, fuera del reglamento que nosotros estamos manejando, este, y, eh, pues, ustedes son los más exactos para comentarme, lo vamos a autorizar, nos lo autorizamos, este, hacia dónde nos vamos con él, porque este no, no lo cuento yo, porque es un trasplante. Entonces, es un tratamiento más especializado que le van a hacer en una unidad en Houston, Texas, es, en Houston, no me, Houston o Nueva York, no me acuerdo dónde, este, pero, si de algo sirve mi comentario, es un precio bastante bueno, o sea, un trasplante de córnea en este momento que hay COVID, eh, pues, pues, te viene saliendo por arriba de quinientos mil pesos, ¿no? Y él está. Y en ese, en ese caso, doctor, este, ¿cuál sería el procedimiento? Por ejemplo, quiere decir que, eh, si en futuros algún otro trabajador tuviera una necesidad de algún trasplante, ¿no? Sea de riñón, sea de córnea, nuestros servicios médicos no están cubiertos a esta prestación al trabajador. Esta, esta situación, eh, se tiene que subir aquí a la comisión. Ah, ok. Al subir aquí a la comisión, ustedes tienen que decidir si se apoya o no se apoya. Ok. Este, porque son casos extraordinarios. Eh, un trasplante cardíaco, eh, por lo bajito, con todo el manejo, en todo el tratamiento, son aproximadamente cuatro millones de pesos. Un trasplante de hígado, más o menos tres millones, dos millones de pesos, lo que se viene terminando gastar el, eh, paciente. Entonces, esto yo lo tengo que sujetar con ustedes a comisión para que ustedes valoren la situación, el caso y el dinero, ¿no? Y entonces, eh, ya nada más para terminar, eh, no, digamos que el municipio no está obligado a cubrir esas, esas, eh, pues esos padecimientos de gasto catastrófico. No. Ok. Gracias. ¿Es cuánto? Lo que pasa es que pueden manejar, bueno, un comentario también, Francisco. Ajá. Este, eh, trasplantes en el hospital civil, como tú sabes, ahorita está cerrado. Sí. Este, no, no están haciendo trasplante, yo creo que desde hace como tres años. Después de la problemática que tuvieron con el cachamé. Este, entonces, están muy coartadas las, las, las trasplantes y, eh, podríamos someter a los diferentes tipos de pacientes que nos surjan, este, con un apoyo acercándonos nosotros al hospital civil viejo, este, donde se están haciendo los trasplantes, que es donde podemos referirlos y aproximarlos para que entren a protocolo. Ya dentro del protocolo del hospital civil viejo, este, pues bueno, ya ustedes valorarán el costo, el, el pago hacia el hospital civil. Que sería una oportunidad. Al ser un hospital escuela, los costos disminuyen y tú lo sabes. Sí, eh, yo lo pregunto, Mal, no, no por la, el caso que expongo, sino porque tenemos muchos trabajadores de, de cierta edad, eh, avanzada, que conforme pase el tiempo, pues se irá la población trabajadora o la base, se, 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 se irá ganando años, ¿no? Entonces, el día de mañana a lo mejor no es uno, son dos, tres, como para tener previsto qué se va a hacer en esos casos y aprovechar que se está modificando el reglamento y ser muy claros, ¿no? Con esos derechos y obligaciones que, que estemos, estemos obligados a, o sujetos a, a proporcionar, ¿no? En ese sentido va, va mi comentario, porque ahorita es un caso, a lo mejor en estos tres años tenemos otros dos o tres de tipo similar. Sí, sí, creo que se podría incluir dentro del reglamento para ser más claros en ese sentido. Nada más hay que recordar que para entrar a un protocolo de trasplante tiene que cumplir cierta edad. Si es un paciente por arriba de 60 años, no es un paciente, este, trasplantable a, a diferentes cosas. Puede ser trasplantable de córnea, por ejemplo, pero no podría ser trasplantable de corazón. Este, aparte, si tiene crónico degenerativos, pues le disminuye o le merma el trasplante. Entonces, tenemos que basarnos en la, en la nomenclatura de trasplante para poder incluirlo en el reglamento. Muchas gracias, médico. Creo que, adelante. Con su permiso. Pues mi comentario era respecto más o menos a lo que estaba comentando el doctor y nuestro compañero Francisco. Creo que es importante si vamos a analizar, darnos la tarea de analizar el reglamento, pues sí que al momento de redactarlo o de hacer algún cambio, sí podamos incluir alguna cláusula. Porque, pues bien lo mencionamos, ahorita tal vez tenemos poquitos, pero no sabemos cómo va a ir incrementando debido a todas estas situaciones que la tecnología y las nuevas enfermedades nos están arrebasando. Entonces, sí considero importante que sí sea un punto que se establezca bien en el reglamento. Gracias. Sí, mira, creo que hay que, gracias a este caso, a lo mejor, con todo respeto, nos va a apoyar precisamente para agregarle por ahí algunos cuantos reglamentos o dejar muy en claro ese tipo de casos y de situaciones para no dejar en el aire si lo arreglamos en la comisión, si pasa a oficialía mayor, si es con la jefatura de servicios médicos. Yo creo que tenemos esa gran oportunidad en esta administración de hacer el reglamento bien hecho para que no quede escueto y no queden por ahí algunos, algunas orillas en la, en el, adelante, regidor. Por, aparte, recordando que el servicio de salud debe ser un servicio integral, donde no solamente nos enfoquemos en una enfermedad como la actual, la pandemia, sino en todos los supuestos y contemplando este tipo de situaciones, porque no somos ajenos a, bueno, nosotros como seres humanos no somos ajenos a las enfermedades, entonces debe ser en todos los sentidos, sin importar si es una gripa y sin importar si es un trasplante como de córnea. Entonces, sí debemos de contemplar todo, a mi punto de vista. Es el derecho que tiene cada uno de los, de los empleados del municipio y de los organismos. Y está en la Constitución, en el artículo cuarto, que todos tenemos derecho a la salud. Exactamente. Así es. Entonces, hay que checarlo también y analizar bien el reglamento para la próxima sesión de, de la comisión, autorizarla para que pase a, a la comisión de reglamentos y así se dictamine en el, en el cabildo. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario, o sea, ahora. Regidor Francisco. No, todo, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Pasamos al punto número siete. Le pido que le dé lectura. Con su permiso, punto número siete, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las 1.50 de la tarde, se da por terminada la segunda sesión de la comisión edilicia de salud y prevención y combate a las adicciones. Buena tarde y provecho, compañeros. Gracias.